Nos encontramos en la avenida Balta, en Chitlayo. La avenida Balta. Una gran cantidad de taxis. Cuéntame. ¿Cuándo pesos están? No, no es aquí. Pero en qué números. ¿Pero en qué número? ¿Como en qué hora? Por qué hora. Un puse el motor espacio en la calle, en la avenida Jose Bata. Llegamos a la plaza de armas. 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 Llegamos a la plaza de armas.